Saludos, ¿cómo están ustedes? Carlos Julio Félix les habla. Siempre que tenemos situaciones como las que amenazan a la República Dominicana, informamos y como parte de la responsabilidad profesional, orientamos a la gente. Le estamos dando seguimiento a Fiona, que amenaza a la República Dominicana, amenaza al territorio dominicano. Las autoridades han declarado una alerta temprano, lo hicieron ayer, es decir, el jueves, y consideramos que la decisión que tomaron las autoridades fue correcta en el sentido de alertarle a la gente que unas 72 horas antes estaríamos recibiendo por lo menos dos de los efectos de este fenómeno, que son las lluvias o fuertes vientos. Ha tenido un comportamiento que se ha ido moviendo, hay que decir que tiene una velocidad de traslación, en principio era de 22 kilómetros por hora, y ahora estuve mirando en Twitter de la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la eficiente ingeniera Gloria Ceballos, había informado, estaba informando de que tenía una velocidad de traslación que ha pasado de 22 a 24 kilómetros por hora. Eso es lo que se refiere a la traslación. En las velocidades de subiendo, ayer ha estado oscilando entre los 100 kilómetros por hora, es decir, ha pasado de 85 a 95, 95 volvió otra vez a 85 kilómetros por hora, pero la preocupación mayor que debemos tener es con respecto a la intensidad de la lluvia, es decir, mucha lluvia, se habla de unos entre 100 y 200 milímetros de lluvia, eso es mucha lluvia, mucha agua. De manera que hay que darle seguimiento a los boletines oficiales, incluso a las orientaciones que está ofreciendo el Comité Nacional de Emergencia, que compone las distintas organizaciones de este comité, como son la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía Nacional, en fin. Y esto nos va a permitir estar cada vez mucho más orientados de manera oficial. Así que démosle seguimiento a Fiona. Fiona, en principio, amenazaba con entrar más o menos por la zona de la Romana, y después se fue rodando y se preveía que iba a estar entonces entrando por San Pedro de Macorís. Y ya se está poniendo como referencia a Boca Chica. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque, repito, que el mayor problema de esta tormenta son los intensos aguaceros, además de que podemos recibir los vientos directos, fuertes vientos de tormenta. Va a pasar por consiguiente, entonces, es lo que se prevé por la República Dominicana, haciendo una diagonal, más o menos saliendo a la parte del Atlántico. Eso es lo que se prevé. Está todavía en la parte de las Antillas Menores, y hasta que uno de estos fenómenos no define su ruta con respecto a Puerto Rico, entonces no estamos bien completamente seguros de lo que pasaría con respecto a la española, en este caso, la República Dominicana y Haití. Bueno, pues, le repito que para más o menos a eso de la madrugada del domingo, ya nosotros estaríamos recibiendo los efectos directos de este fenómeno. El lunes y el martes son los días, yo diría, más críticos con respecto al comportamiento, porque ya va a estar impactando directamente el territorio dominicano. Bueno, de seguir su ruta, como se prevé que va a seguir, las proyecciones tanto del Centro Nacional de Huracanes como la Oficina Nacional de Meteorología y de los organismos oficiales que tienen que ver con este tipo de situaciones, lo indican en su trayectoria, más o menos una diagonal, entrando por la parte sureste de la República Dominicana y saliendo a la costa norte por el Atlántico. Así que muy atentos, mucho cuidado, tenga mucha prudencia, sobre todo este fin de semana no es recomendable que la gente se esté moviendo para playa o cualquier otro lugar, para ríos, porque la advertencia, la delta, se la han puesto desde muy temprano. Es decir, para que tomemos la medida de precaución, no es por supuesto entrar en pánico, pero siempre estar muy atento a los boletinos oficiales y reiterarle que Fiona constituye, por supuesto, un peligro para la República Dominicana porque la está amenazando y entonces entre el lunes y el martes nosotros vamos a estar recibiendo el impacto directo y las consecuencias de este fenómeno de seguir su trayectoria como lo está indicando. Así que ya ustedes saben, les mantendremos informados a través del canal, a través también de las redes sociales que siempre acostumbramos a activar, en este caso Twitter, el Instagram, el Facebook, pero denle a la campanita de Pedernales TV porque por acá nosotros podemos también ofrecerles muchas informaciones y ustedes pueden recibir notificaciones al respecto de este fenómeno y por supuesto hay que tomar en cuenta que septiembre es un mes muy activo en la temporada ciclónica. Es el mes en que se han producido los mayores huracanes que han afectado a la República Dominicana. Pasen todos muy buenos días. Carlos Julio Félix les informó.